Que en todos los países hay momentos de su historia en que se critica a la política, pero esencialmente a los políticos. Para usar esto, no necesitas buena voz, necesitas magia. Hola, soy Osvaldo Solorza y te contaré de la magia de Germán Gamonal. Germán nació el 4 de octubre de 1932 en Santiago. Su trayectoria radial se caracterizaría por sus comentarios en política y las crónicas sobre la misma. Radio Minería, El Conquistador, Chilena y Portales contaron con el profesionalismo de Gamonal. Un hombre que siempre sobresaltó del resto por su especial dedicación al trabajo. Su hija Paulina contó que El Despertador sonaba de madrugada y este gran periodista aprovechaba las primeras horas del día para estudiar y escribir sus crónicas. Germán Gamonal también fue escritor. El libro Jorge Alessandri, el hombre, el político, es de su autoría, así como también historia de las elecciones en Chile. El 20 de abril de 2021, Germán falleció, dejando la historia radial de este país momentos únicos e imborrables.